Voy a contar que sí tiene frío por otros motivos y ya le voy a contar el porqué. ¿Qué fue, Madi Méndez? Tiene frío porque Boyacomán volvió a dormir solo. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Y Ani, que se hizo la mona divina. ¿Cómo les puede llegar a parecer? ¿Cómo? Después de cuatro largos años de su relación, la cual le hemos celebrado acá muchas veces. Sí, claro. Muchas veces le hemos sacado. ¿Qué pasó? Boyacomán y Ani, Ana, le digo Ani de Karim, decidieron darse un tiempo. ¡Cállate! Señores, han terminado esta relación. Ya me contaron que están viviendo en casas separadas. Separación de cuerpos. Separación de cuerpos, separación de camas, separación de todo. Al parecer, la carrera de Boyacom parece que ya pasó su factura. Es decir, a él no le queda tiempo de cumplir con las líderes amorosas. En ese momento le está yendo también a Boyacom. Gracias a Dios. Tiene tanto trabajo, tantas presentaciones. Porque eso vino cargado, por supuesto, con una sobrecarga de trabajo, lo cual hizo que ellos dos se distanciaran. Así que, al día de hoy, sábado, a esta hora de la tarde, Boyacom y Ani, no va a más. Al final no va a más. No sabemos ahora. Tú que trabajas con el... Pero venga, chacho. Venga acá, si es que yo hablé con Ani, que llamó a felicitarme el día de cumpleaños y no sé qué cosa. Y Ani, y Ani estábamos hablando así como ella, total. No, ella es esposa de Boyacom. Pues para mí. Y eso fue la semana pasada. Y eso fue la semana pasada. Eso fue hace cuatro días. Pero sí me comentaron una preocupación que había porque Boyacom anda por ahí con una modelo en un catálogo. ¡Cállate! ¿Qué? Se aclara la palabra catálogo. Entonces el cuento que me echaron a mí, que es exceso de trabajo, será exceso de catálogo. No, exceso de trabajo, pero no sé si hay un catálogo por ahí metido o del trabajo. El catálogo, cuando sean vistos. Pero acuérdense también que hay muchas viejas de catálogo. Cuidado, Boyacom, que yo no te paso a ti un cacho. Déjate de vaina. De acuerdo, Mari. No, no, no. De acuerdo. Pero si él construye esa casa tan divina, el soco para vivir con la... Pues que nos lleve a nosotros. Yo no le digo, pero comparta la vivienda conmigo, mi amor. Yo no pienso que ya estamos... Mario, un soltero. Voy a intentar a que se sienta. Bueno, la gente hay que creerte. Un soltero para ti. Un soltero para ti.